desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en este nuevo vídeo dedicado a la construcción de esta nueva incubadora casera que tenemos en proyecto pero de momento estamos aquí liados con lo que es el termostato stc 1000 que es el termostato que hemos decidido que sea el corazón de esta incubadora que estamos comenzando a hacer en el primer vídeo hacíamos lo que era la conexión del termostato en el segundo vídeo la programación y decidimos conocer un poquito más de cerca este termostato porque tiene una función que nos puede servir de protección en caso de que se nos dispare por cualquier motivo la temperatura en el interior de la incubadora con la conexión y con el ajuste que hicimos anteriormente ya podemos utilizar perfectamente este termostato para nuestra incubadora casera pero pensamos que si ya habíamos explicado lo básico y sabiendo que este termostato todavía se le puede sacar un poquito más de provecho el por qué no explicarlo simplemente tiene algunas variaciones que vamos a intentar explicaros en el día de hoy por si quieres aprovecharlo al máximo ya te digo que tiene un dispositivo en el ajuste f3 que en caso de que la temperatura suba más de lo programado pues hace saltar un ventilador que puede hacernos que baje de nuevo la temperatura y nos pueda salvar la puesta pero mejor lo vamos a ver y a ver si somos capaces de explicarlo pues aquí estamos dentro de nuestro panel de mandos y ahí tienes la bombilla que utilizamos como fuente de calor le pusimos os recuerdo este bote de cristal para que la temperatura cambiara más lentamente porque ahora mismo hace mucho frío y hacía unos cambios muy rápidos y no podíamos ver perfectamente qué es lo que pasaba pues aquí está la sonda como veis a al lado de la bombilla y dentro de este bote de cristal como si fuera el interior de la incubadora casera el funcionamiento pues bien ahí tenemos ahora mismo la fuente de calor encendida y aquí tenemos el termostato que marca 37 con 5 que es cuando se apaga la bombilla que es lo que acaba de ocurrir ahora pues evidentemente irá bajando la temperatura poco a poco y cuando llegue pues con una diferencia de aproximadamente no me acuerdo si fue un grado medio grado pues de nuevo encenderá la fuente de calor y volverá a subir la temperatura manteniéndose en el margen programado esto ahora mismo no es lo importante porque eso ya lo explicamos en el vídeo anterior dedicado a este termostato dedicado a nuestra incubadora casera lo que viene a continuación es lo que nos tiene que quedar claro mirad ahí tenéis la bombilla y al lado justamente aquí tenemos dentro del cristal la sonda está retirada porque si la pusiéramos pegada pues entonces la temperatura se dispararía incluso cuando la bombilla se apagara el porque pues porque la bombilla estaría hirviendo y aunque se apagara pues la temperatura en nuestro termostato se dispararía veis ahora mismo se ha apagado ahí tenemos dentro del bote de cristal tenemos ahí los reflejos de la luz del sol que entra por la puerta pero bueno se ve aquí tenemos la sonda veis le pongo la mano se ve mejor aunque un poco más oscuro la sonda y la bombilla pues ahora mismo no hay ningún problema de residuos de calor porque como veis el termostato tiene 37 con 5 y rápidamente baja décima 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 hasta la mínima programada ahora es cuando vamos a ver de lo que estamos hablando de lo que queremos explicarte pues bien como explicábamos en el montaje de este termostato el ventilador y la fuente de calor la conectamos en paralelo en su momento pues conectamos en la bombilla con el ventilador para que cuando el termostato lo activara pues saliera andando ahora no está andando porque hemos cogido el ventilador y lo hemos conectado de otra manera lo hemos hecho porque no teníamos ahora mismo otro ventilador a mano para explicar lo que queremos pero hemos cogido la bombilla sigue encendiéndose en su funcionamiento normal imagínate que junto con la bombilla se accionará un ventilador no este va a ser el ventilador que vamos a coger como seguridad me explico ya vimos que nuestro termostato tenía un doble relé uno para el frío y otro para el calor pues ahora este ventilador lo vamos a conectar en el apartado de frío y ahí están los cables del ventilador en el otro relé que tenemos aquí en el apartado de school anteriormente estaban los dos aquí en el apartado de calor y los teníamos los dos en paralelo tanto la bombilla como el ventilador pues ahora le hemos quitado el ventilador y el ventilador suponte que este era otro ventilador más que le hemos añadido al montaje pues lo tenemos aquí como garantía de que si la temperatura se pasa de lo marcado pues entonces él va a actuar para intentar enfriar el interior de la incubadora y ahora como veis en las imágenes fijaros lo que hemos hecho hemos pegado la sonda completamente a la bombilla se ha apagado ahora mismo pero fijaros qué temperatura tiene ya nuestro termostato ahí está vamos a desplazarlo un poco para que se vea 40 grados con 7 casi 41 grados de temperatura imaginaros que por cualquier motivo ha llegado a esa temperatura pues al minuto cuando lleve un minuto subiendo la temperatura dentro de muy poquito va a saltar el ventilador esperaros a que haga el minuto y ya veréis cómo termina saltando el ventilador porque porque la temperatura ha pasado de 37 grados y medio lo veis acaba de saltar el ventilador y entonces supuestamente si lo tuviéramos dirigido hacia la sonda pues evidentemente hacia la fuente de calor refrescaría la incubadora y haría que esa temperatura pues bajarse ahora fijaros bien vamos a quitar el tarro de cristal vamos a separar la sonda y vamos a dejar que la temperatura vaya bajando ya tenemos la sonda retirada como tenemos quitado el bote de cristal la temperatura va a bajar rápidamente y ahí está acaba de parar el ventilador porque porque ya ha bajado de los 37 grados y medio de temperatura como veis de nuevo ha vuelto a encender lo que es la bombilla y de nuevo vuelve a calentar vamos a hacer ahora sin el bote de cristal pues la misma operación cogemos y vamos a pegarle la sonda a la bombilla y rápidamente va a subir de temperatura como veis la hemos pegado la hemos arrimado y ahí nuestro termostato ya veréis como rápidamente va a comenzar a subir 34 en cuanto pase de los 37 grados y medio pues saltará el ventilador con una cosa que lo mínimo que se puede programar ese salto es a un minuto hemos puesto f3 a un minuto y una vez que la temperatura pase de 37 y medio a partir del minuto pues el ventilador saltará como veis ahora ha pasado ya desde la temperatura evidentemente se irá a los 41 grados aproximadamente porque la lámpara ahora mismo está completamente ardiendo ahí lo veis y la sonda está totalmente pegada se irá rápidamente a los 41 grados pero en cuanto el ventilador pase un minuto se activará y si estuviese orientado hacia la fuente de calor lo enfriaría y evidentemente lo metería de nuevo en el margen este este sistema digamos que de seguridad que trae incorporado nuestro nuestro termostato vamos a taparlo con el bote para que así coja rápidamente esos 41 grados de temperatura que te digo porque si en el bote ahora mismo hace mucho frío aquí aunque esté el sol fuera y evidentemente no es lo mismo que si estuviera dentro del bote de cristal ahora veréis cómo va a subir más de temperatura porque va a aprovechar la sonda mucho más el calor que desprende la bombilla ya está parpadeando el pilotito como veis y en cuanto pase un minuto si la temperatura no ha bajado de los 37 grados y medio pues rápidamente se activará el ventilador que tenemos por ahí de emergencia ya veréis esperamos el minuto y rápidamente se activará ya sé que el vídeo y se nos va a ir un poquito de tiempo pero es que no hay otra forma de probarlo que no sea aquí justo en el panel de pruebas que hemos realizado 38 con 6 vamos a ver si sube un poquito más pero dentro de unos segundos va a saltar el ventilador sencillamente porque ya queda poco para para ese minuto de espera que tiene mínimo este nuestro termostato vamos a enfocar al ventilador no sé si se ve desde aquí el funcionamiento yo creo que si le ha acercado un poquito el zoom ahí lo tenéis se acaba de activar y si nos imaginamos que está con el aire dirigido hacia la fuente de calor ya veréis vamos a quitarle el bote rápidamente baja la temperatura y ahí tenemos el ventilador ha parado ya porque está dentro de los márgenes marcados y así sucesivamente evidentemente dentro de la incubadora no tiene que haber nada rado supuestamente que haga subir tan rápido la temperatura entonces un minuto que tarda en actuar es muy poco tiempo para que la temperatura suba demasiado entonces si tenemos algo que genere calor dentro por un mal funcionamiento pues mientras va subiendo antes de que suba a medio grado posiblemente ya saltaría el ventilador pero vamos a explicarlo todo más detalladamente en la pizarra y para empezar quiero que veáis el esquema eléctrico de esta nueva conexión que hemos hecho si nos vamos aquí a los conectores 5 y 6 que era lo del tema de calor pues aquí tenemos la conexión a la lámpara a la bombilla que hemos utilizado como fuente de calor y la conexión a 220 voltios vale en el primer montaje y si queréis podéis seguir manteniendo lo con otro ventilador aquí tenemos la bombilla pero podemos conectarle en paralelo otro ventilador para el reparto del aire caliente que no tiene nada que ver con lo que vamos a explicar ahora en este relé de frío en los conectores 7 y 8 pues hacemos igual que aquí pero en vez de poner una bombilla ponemos el ventilador que va a estar ahí en caso de emergencia conectamos un extremo al ventilador y el otro a 220 voltios y en el otro extremo le metemos los 220 voltios vale ese es el esquema eléctrico como quedaría nuestro termostato el stc 1000 en caso de que queramos utilizarlo también con esa aplicación repito que aquí junto a la bombilla podemos ponerle en paralelo el ventilador que se va a encargar del reparto del aire caliente en nuestra incubadora casera en el interior y bueno con este dibujo que tenemos aquí ya sé que no soy un pintor de primera pero bueno a ver si se entiende con este dibujo donde imaginaros que esto de aquí abajo son los huevos en la bandeja de huevos de volteo automático o manual y ya que hemos visto que nuestro banco de pruebas tenemos una bombilla pues mira aquí tenemos dos bombillas conectadas junto con el ventilador que hará el reparto de aire caliente hacia los huevos o hacia el techo como ya hemos explicado en más de una ocasión pues en este caso imaginaros que tenemos las dos bombillas como repito con el ventilador y ahora hemos cogido el otro ventilador de seguridad y lo hemos puesto aquí arriba en el techo pues imaginaros que por lo que sea se nos dispara la temperatura y entonces pues entra en funcionamiento este ventilador o bien introduciendo aire de fuera hacia el interior o bien utilizando la modo de extractor para que vaya sacando aire caliente supuestamente 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 dentro generaría ese exceso de temperatura o bien las lámparas o bien el ventilador con su funcionamiento entonces la evacuación de aire se haría más rápidamente colocando el ventilador de seguridad de arriba porque es precisamente donde se va el aire caliente a la parte de arriba vale podría ser una de las cosas que podamos hacer pero quiero que tengáis en cuenta una cosa aquí podemos poner el ventilador con dos agujeritos hechos en la pared en contacto con el exterior y a lo mejor aquí en este extremo podemos poner otros dos agujeritos como entrada de aire para algo tan importante como es la renovación del aire interior de la incubadora lo que quiero que tengáis en cuenta es que tampoco podemos hacer un agujero muy grande aquí porque entonces eso mientras que estuviera funcionando bien afectaría a lo que es la humedad relativa y a la fuga de temperatura en el interior porque se trata de que lo tengamos como dispositivo de emergencia pero no que ya nos esté interfiriendo esta apertura que hagamos aquí para este ventilador dentro del funcionamiento normal quiero que tengáis en cuenta que para utilizar esta función lo que no tenemos que perjudicar el funcionamiento de nuestra incubadora porque lo que sí tenéis que tener claro es que para que se dispare aquí la temperatura tiene que ser porque algo no va bien puede que ser que puede ser que sea el residuo de calor vale que el residuo de calor pues con esto lo disminuyamos muy rápidamente pero si hay algún calentamiento extra que se nos escape a nosotros de las manos pues evidentemente no podemos estar con este sistema funcionando continuamente porque algo no va bien entonces tendríamos que mirar y examinar cuál es el problema porque repito esto sería en caso de emergencia para solucionarnos el problema antes de que nos demos cuenta pero no para que esté funcionando constantemente porque al extraer aire va a hacer que por este orificio entre aire del exterior modificándote ya lo que es la humedad relativa y la temperatura es lo que tienes que tener claro incluso si lo ponemos metiendo aire o sacando aire va a influir después en los parámetros que hayamos ajustado cuando la incubadora estaba funcionando bien así que recuerda es algo provisional que nos puede solucionar un problema puntual que nos pase pero no como para dejarlo en un continuo también puede servir imaginaros que tenemos la incubadora en verano por ejemplo en un cuarto donde la temperatura un día porque venga una ola de calor suba en exceso de 38 o 39 grados pues entonces evidentemente nos ayudaría un montón porque evidentemente sacaría el aire caliente estaría en funcionamiento mientras que la temperatura no bajase de la marcada pues se nos ha ido un poco de tiempo este vídeo hoy pero hemos creído que era necesario para que no quedara ningún tipo de dudas lo hemos intentado explicar en el panel de pruebas lo hemos intentado explicar con la pizarra y bueno es otra aplicación más que puedes usar con este tipo de termostato y que quién sabe si en alguna ocasión puede hacer que con cualquier problemilla pues te salve la apuesta como decimos siempre esperando haberlo explicado bien y que algún día pueda ser de utilidad pues nada más desde aquí desde marchena sevilla andalucía dentro de muy poco en el siguiente vídeo que estamos dedicando como cada sábado a esta incubadora ya que hemos conocido al máximo dentro de nuestras posibilidades este termostato vamos a entrar de lleno ya en la incubadora casera en la construcción de una nueva incubadora y y y y y y y y y